La idea es que activen toda su capacidad cuando la operación de las hidroeléctricas cae producto del estiaje para evitar cortes masivos de electricidad en el país. Pero no ocurre así. A la fecha, 21 termoeléctricas aportan con aproximadamente 1000 megavatios. El 55% de su capacidad, pues si funcionaran correctamente, aportarían con al menos 1850 megavatios. Operan parcialmente, pues 13 tienen entre 30 y 50 años de antigüedad. Otras han sufrido las consecuencias de la falta de mantenimiento. Aquí unos cuantos ejemplos. Esta es la termoeléctrica Gonzalo Ceballos, ubicada en Guayaquil, con una capacidad instalada de 160 megavatios. Actualmente produce 133 megavatios. Averías de por medio. Termogás Machala, una de las primeras en ser visitadas por autoridades de gobierno en medio de la crisis, sigue sin operar en toda su capacidad. No produce ni 100 de los 230 megavatios instalados, pues algunos equipos fallan y otros no están operativos por la falta de gas. Mientras que termoesmeraldas 1 y 2 se encuentran en mantenimiento y reparación. Una vez que esto concluya, podría generar 142 megavatios de 231 su capacidad instalada. Según cálculos de Celec, la reactivación del parque termoeléctrico le costaría al estado ecuatoriano un poco más de 800 millones de dólares. Hasta diciembre, del parque termoeléctrico se espera recuperar unos 300 megavatios, sin contar con las acciones para el alquiler y la compra de nuevos equipos. ¡Suscríbete al canal!